...con el respaldo de Repicom, compañía limitada. Seguimos con más información. Como parte de su objetivo de fomentar la cultura en los adolescentes, el Cinema Malecón y la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil continúan con los lunes culturales. En esta ocasión se presenta hasta el mes de noviembre el concierto de Andrea Riu en la ciudad de Marte Trich. Veamos. Continúa la cultura y difusión de conciertos que causan pasión. De la mano de Cinema Malecón, con su nueva presentación de conciertos, se presenta el show de Andrea Riu en la ciudad de Maastricht. Bueno, es una iniciativa totalmente cultural para que las personas vengan a ver, como por ejemplo a Andrea Riu, que es una persona que trae toda la música clásica y la hace un poquito más moderna para que las personas hoy en día, especialmente los jóvenes, les lleven un poquito más la atención y quieran venir a verlo. En esta ocasión va a tocar en Maastricht, su ciudad natal de Holanda, un concierto de varias canciones clásicas y modernas con su estilo propio. Estos conciertos que presenta Cinema Malecón son proyectados en una sala con sistema de audio Mejerson, siendo el más potente del país y que permite disfrutar a totalidad del concierto. Es un espectáculo que deben ver la mayoría de la gente de aquí, del país. Es cultural, es recreativo. Gracias a las personas que se preocupan de este tipo de cultura que necesitamos. Tenemos, se puede decir que el mejor audio en el país es Mayor Sound en una sala de cine. Justamente hemos también querido aprovechar este tema del sonido mayor, que lo utilizan básicamente en conciertos y en lugares donde se escucha música. Entonces, vamos a aprovechar toda esa potencia que tienen los parlantes de 21.000 watts de potencia en audio y los vamos a aprovechar con este concierto. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del Cinema Malecón y también se entregarán pases gratuitos. Entradas de cortesía, entradas sin costos de parte que las está dando el municipio de Guayaquil, también pueden venir acá a Cinema Malecón a retirarlas si desean y tenemos un cupo también para la venta. El costo de la entrada es de 8 dólares para el público en general. Hasta el 25 de noviembre a las 17 horas 30 y 20 horas 40 se podrá disfrutar del concierto de André Riu en la ciudad de Maastricht, en Cinema Malecón. ¡Gracias!